Hola chicos y chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de Clean Clean Razzle, 4 juegos de auto, ok, recuerdan el otro juego de auto que grabé, pues si, estaba muy laqueado, con el equipo que grababa, así que esto será medio laqueado, un peso. El texto tirado, ahora son 25, no es el mejor al mercado. Por favor, tengo nada. Bien, no me voy a darle anime a mi anime de video, por lo que le da, me da la cadena de mi anime de video, por lo que le da? y después subir el link lo dejo para que ustedes me descarguen ya casi llevo a otro a mi mejor rato lo voy a pasar la pelotor la pelotor va a dar es que el bus cajar y 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